Pues, vamos a comenzar con Don Álvaro Payozna. ¿Cómo te digo? ¿Bayonowski? ¿Alvarulo? ¿El Pirulo? ¿Bayonesta? ¿Cómo te digo? Alvareto. Mejor no, no. Alvareto. Así le dicen a un primo mío un saludo para Solo Humo. ¿Tienes, hombre? Sí, o Alvarillo. O Alvarillo, muy querido. Alvarillo. 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 Alvarillo, hombre. Bueno, así me decían en otra época. Ya pasamos de eso. Estamos viendo en Pedro el Escasmoso con Pastor Gaitán, papelazo, con su bisogné y su amor por Pedro. Me encanta además porque lo habla así por los lados. Le dice, ay, ¿tú cómo estás? ¿El personaje estaba desde el principio con la propuesta no heterosexual o se fue dando la vaina? No, el personaje era así. Era así. Era un hombre homosexual y pues esa es su vida. Así había sido siempre en esa oficina y en su vida cotidiana hasta que conoció a Pedro y Pedro se convirtió en el amor de su vida. Claro, un amor platónico como yo tengo con mucha gente también. Todos tenemos un amor imposible. Es el caso, por ejemplo, de Sofía Vergara y yo, pues yo con ella, no ella conmigo. Y vea, con ese papel tan bien realizado, has ganado muchos premios. Mejor actor de reparto. Pues el que lo entendió, lo entendió. Pero súper, súper, súper bien. De verdad te queremos felicitar porque todas las noches estás deleitando a la gente y muy bien actuado, hermano. Así que un aplauso para ese gran pastor. Muchas gracias. Bueno, como dice el guardabozque es nuevo. Hablemos de los primeros pinistos. Dice Azcap, Álvaro empezó haciendo obras de teastro en la casa. Empezabas en tu casa jugando con los hermanos. Sí, 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 sí. Éramos cuatro hermanos y pues muy pequeñitos. En la casa convertíamos toda la sala y tal. Ese era nuestro escenario y ahí jugábamos muchas cosas, ¿no? Pero también vivimos en un edificio donde habíamos un grupo como de unos 20 niños y jugábamos todo el tiempo y representábamos cosas y hacíamos títeres y hacíamos muchas cosas. Tocó una infancia muy, en ese sentido, muy bonita. En este momento, niños y niñas que me están viendo, conversen más, jueguen más otras cosas. Por Dios que viven a toda hora. Desmovilízate del celular. Qué pecado. Vea, en la casa de Álvaro hacía el teastro y aquí abrimos el cajón del mercado y parecemos en un documental de sobrevivencia, mi hijo. Eso aquí. María, qué pecado. Álvaro, Alvareto, Alvariz. Una sección tenemos nosotros acá que se llama de My Favorite. La gente de pronto nos ve en inglés. Este programa es muy globalizado. My Favorite significa mis favoritos. Mis favoritos. It's true o it's false, que tienes tres antigüedades muy valiosas para ti. ¿Cierto? Vean este reloj y una máquina y una máquina de escribir. Vean, el reloj es la tatarabuela de la tablet. Ese reloj es un reloj de 1870. Ese era el reloj de mis abuelos. Y falta una cámara. Me dijeron que también tenías una cámara fotográfica. Eso ya pasó, fue a la, como dicen los contadores, a la columna de pérdidas. Te dieron el chaper con la cámara. El chaper dio, no joda. No la encontré. Era una cámara muy bonita. Tanto esa cámara como la máquina en la que mostraron la foto eran cosas de mi padre. La máquina es una Olivetti, que, bueno, los de mi generación, yo creo que todos las conocimos, Olivetti Lettera 23. Se llamaba ese modelo de máquinas. Y la cámara fotográfica era una cámara ACFA de fuelle. Si tú conoces, si sabes de lo que Álvaro está hablando, la máquina, el reloj, la cámara, la cámara, sos población vulnerable, no salgas, quédate en casa. Si sabes de esas cosas, no se quite esto. Vean, yo le tengo mis tres antigüedades. Mis tres antigüedades aquí. Vean, ahí están. La reina Isabel, Jorge Varón, y tú sabes quién eres. Guiño, guiño. No lo voy a decir quién. Dejémoslo así. Esas son mis tres antigüedades. No nos vamos a calentar. Venga, don Álvaro, pero cuídense. Pues ya dos, ¿no? Tú tienes las tres completas. A mí, como una de tus antigüedades, ya me coronaron. No, devuélvanle la cámara y tal. Sí, aprovechemos eso y aprovechemos esta oportunidad. El que se haya llevado la cámara, que la necesitamos para este programa, que por favor la devuelvan. Sí, eso es. Es que se la haya llevado. No sea así, eso no le va a servir, hermano. Ya no dan por eso nada en la prendería. No. Mi querido Álvaro, vamos con la sección que ya es más. ¡El juzgado! ¡El juzgado! Aquí estamos. Ya en esta sección del juzgado. Mi nombre es el juez Suso Provisco de Chúpame Este Penco. Y te quiero decir que tienes unos cargos. Tenemos un cargo que es, se le acusa de tiro. Y me encanta porque camino así como un juez. Se le acusa de tiro al blanco en plena pesca. Ah, no, perdón. De tiro al blanco en el municipio de Pesca. Es verdad. Ah, ¿cómo fue, cómo fue la vaizna? Pues el asunto es que, es que yo en mis épocas de teatrero hace, bueno, cuando ya me quería dedicar al teatro, yo estudié, yo estudié comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Y cuando terminé mi carrera, me puse a hacer como una evaluación de qué era lo que yo había hecho en la vida y yo no he dejado de hacer teatro desde que estaba en el colegio. Es muy, muy joven. Y entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer teatro. Y me fui para el pueblo de mi padre, porque allí había una casa que construyó mi padre y que es ahora de mi tío. Y me quedé en esa casa y a vivir durante unos meses. Y al jefe de policía del pueblo le pareció muy sospechoso que yo teatrero de pelo largo, porque yo tuve pelo. Yo también tuve pelo así como usted, señor juez. Sí. Eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Álvaro. ¿Tuviste tu época, Meluna? Exacto. Y entonces el hombre en una labor de inteligencia decidió que la mejor manera de sacarme la información de qué era lo que yo hacía allá, porque yo le parecía muy raro, fue emborracharme. Y al cabo de tantas horas de estar bebiendo, yo le dije, oiga, yo nunca he disparado una pistola, ¿usted tiene pistola? Me dijo, pues claro, yo soy el policía. Le dije, pues venga, echamos tiros. Todos prendidos. Oiga, yo nunca he disparado. Venga, disparemos, hermano, a ver qué la va. Y empezamos a disparar en un lugar donde nunca pasa nada, y había un poste al lado de una carretera donde había un bombillo, y el juego con el policía era a darle un tiro al bombillo. Nos gastamos, no sé. En esa sobriedad, en esa sobriedad de pelo largo, diciendo, al que le dé al bombillo, pues, al que le dé al bombillo, yo la gente. Nos movíamos más o menos como te estás moviendo tú, Suso, para lado y lado, con la diferencia de que él tenía un rato la pistola y luego me la pasaba a mí, o sea, no nos matamos de milagro. Nunca reventamos la farola esa que era lo que queríamos hacer, pero bueno, él pudo hacer su informe de inteligencia. Me encanta porque el informe reza, me lo pasan aquí, el informe reza y dice, no hay que temer, tiene muy mala puntería, no es problema para la sociedad, lo mismo lo comprobé. Tal cual. Público, ¿cómo lo declaramos? Culpable. Yo parezco un murciélago hermoso. Tenemos una denuncia de la Interpol Escolar. Te acusan de encubrir delistos. ¿Por qué te echaron? Cuéntanos, ¿por qué te echaron de décimo en bachillerato? ¿Por qué te echaron? Pues, no sé, eso no me lo pueden preguntar a mí, señor juez, pregúntelo en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Yo no sé, a mí simplemente me echaron, yo soy una víctima. ¿Es verdad que te echaron? Porque no querías ser el rinrinrin a cuajo del salón, ¿no quisiste delatar a tus compañeros? Eso pasó, sí, hubo una bonita batalla de tizas y de, bueno, todo lo que se usaba. Es que si digo tiza, estamos, esto es un programa ya para viejos, hombre, eso es un... No, no, no. Estoy hablando de tiza. Para gente que no sabe qué es tiza, es como un palito blanco, marcador... Al minículo de cal. Es de cal, de cal, he hecho de cal, muy bien, así como este pelo que yo tengo, he hecho de cal, que se hacía para escribir en unas superficies generalmente verdes. Al final de eso se le arrojaba a la gente, era como un project T, ¿cierto? Y la gente recibía el tizazo. Tal cual, tal cual. Y sí, hubo una batalla muy encendida y bonita y, pues, quisieron que yo fuera como el delator y no. No, no, que yo no soy delator, como dice el tango Sangre Maleva. Hiciste la de Marcel Marzó, ¿guardaste silencio? Exactamente, exactamente. No, no había nada que delatar porque, pues, todos éramos culpables. Siempre actor, nunca delator. Así que, eso se llazva lealtad. Así soy yo con Jessica Yugeismi. Ella siempre me pregunta, ¿usted con quién estaba? Y yo callado. Yo no la voy a delatar, a esa otra muchacha. Yo no la voy a delatar, la meto en problemas. La meto en problemas. ¿Cómo lo declaramos? Inocente. Muy bien. Un aplauso, hombre, para don Álvaro. Este programa me está haciendo sentir más viejo de lo que soy. No, 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 jamás, jamás. Conservado, hombre, mi querido Bayoneta. Sí. Cuchos del mundo uníos. Uníos. Cuchos del mundo uníos y toseos. Un saludo a todas las personas de la tercera edad, hombre. Empezando por su representante Álvaro. No mentira, no, no, Álvaro. No sé cómo le está. Ay, tan chistoso, hombre. Ay, tan cómico este humor. Es humor, es humor de caracol. Querido Ásvaro, Alvareto. Dímelo, dímelo. Tenías un gruspo, aquí dice, con Dago García. Para la gente que no sabe quién es Dago García, es uno de los directivos del canal Carascol. Un pro hombre de la dramaturgia colombiana. ¿Cierto? Gracias. Los versos, todo lo que escribe Dago García es genial. Gracias por vernos, Dago. Sin lamber, que detesto la gente lambona. Detesto enormemente. Sí, 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 se ve. Venga. Tuviste un grupo musical con Dago García, el directivo de Carascol, que no me canso de decir que es un gran directivo. Se llamaba Tango y Blues. Que tocaban Tango y Blues, se llamaba El Loro de los Tigres. Tuviste en serio, tú eras el vocalista. El Loro de los Tigres, sí. Sí, era un grupo de tango que teníamos, yo había hecho una obra de teatro y en esa obra, una de mis primeras obras de teatro en esa obra tuve que cantar. Y tuve que cantar tango porque quien lo hacía, que era un amigo poeta de Medellín, se enfermó un día y me dijeron, usted tiene que reemplazarlo y tuve que aprender un par de canciones. Y me enamoré del tango y con dos amigos, Rafael Mauricio Méndez y Luchito Zapata, que en paz descanse, hicimos este grupo. Y Lucho era compañero de Universidad de Dago. Y bueno, con Dago también estuvimos juntos en la misma universidad, pero ellos eran compañeros de curso. Y entonces Dago fue nuestro primer manager y él vendía nuestros conciertos. Conciertos multitudinarios en un sitio que se llamaba Nencatacoa, un concierto que reunió a no menos de 10 personas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, pero ¿cómo así? Si Dago era el manager, ¿por qué ese grupo no prosperó? Porque Dago todo lo que toca lo vuelve plata, hermano. Eso es muy extraño. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues entonces vamos a cantar. Y sí, señores, aquí volvemos, aquí en Desusos... ¡Chau! Con Álvaro Bayozna en El Reto. Bueno, mi querido Ásvaro, tú eres cantante, cantaste en un grupo con el doctor Don Dago García, que era el manager. Y aquí vamos a cantar y a bailar aquí con Zafiro. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Me encantan mis dotes de ventríloco. Entonces usted baila, digo, usted canta y yo baila. Entonces, como volvimos a dar el escamoso, pues hombre, ¿cómo no cantar ese tango hermoso de Carlos Gardel volver? Así que, cuando quiera. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde le codijo, tuya es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, 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 con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Don Álvaro! ¡Muchas gracias! ¡Hombre, qué espectacularidad! ¡Ay, te ordenarán el desafine! ¡Don Álvaro, cantaste muy bien! ¡Hombre, muchas gracias, muchas gracias, Suso! Ya estoy fuera de forma para lo que es el canto, lo que es su canto, su tango. Pero a mí siempre me gustará, en mi casa dicen que yo soy como una rocola. Yo me levanto y arranco a cantar, canto veinte mil cosas todos los días y todo el tiempo. Entre otras, tangos, me gusta. Pero Goyeneche, Oscar La Roca, Lalo Martel, Alfredo de Ángeles, deben estar orgullosos. Julio Sosa, el varón del tango, deben estar orgullosos de la cantada que te acabaste de pegar, loco. ¡Sos grande, Álvaro! Amelita Baltar, Susana Rinaldi. Hermosa. Y bueno, y bueno, y el polaco, el polaco. El polaco, Goyeneche, para la gente que no sabe, estamos en este programa que es programa para personas, población vulnerable. Y yo me bamboleo aquí con Zafiro. Y vamos ahora al test con Don Álvaro. Hermosa, chigui, chigui. Este es el test. Pero primero vamos a llamar al otro invitado, Daniel Calderón, el cantante de Daniel Calderón. Los dos, ustedes dos, son amantes de la musisca, ¿cierto? Por eso tenemos el test del melómasno. Hombre, Daniel, aquí te relaciono, te relaciono con Álvaro, Álvaro, Daniel, Álvaro. Álvaro, mi hermano. Hola, Daniel. Salud un especial, Álvaro, ¿cómo estás? Eso. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que, la respuesta es positiva, le pegan a la cacerola. ¿Listo? Si la respuesta es negativa, no hacen cacerolazo. Si la respuesta es positiva, cacerolazo. Ok. ¿Listo? Eso es muy básico. La primera pregunta. ¿Le da rabia cuando pone una canción a alguien para que la escuche y esa persona no le para bolas? Sí. A Daniel lo va a decir, a mí sí me dice, pero no, para le bola a esta canción. Y le dice, pero qué. Entonces, muchas veces ha respondido cosas cantando la letra de alguna canción. Sí, obvio, claro. Álvaro, ¿no? Tiene canciones que si no las escucha acompañado de un buen trago, no las disfruta igual. Vamos, men. Sigue el ritmo de la música con los dedos en la mesa, en todas partes. Eso. ¿Ha dicho alguna vez, eso no es música? ¿Han cantado alguna vez en la ducha con el tarro del champú o el jabón como micrófono? ¿Han puesto la misma canción más de cinco veces seguidas? ¿Tienen canciones que con escucharlas dos segundos ya saben cuál es? Sí, señor. Y cuando escucha una canción en especial, ¿se remonta a un lugar mágico y siente nostalgia? Todo el tiempo. Bueno, Álvaro, a ti muchas gracias por estar en el prograsma. Muchas gracias, hermano, por haber disfrutado con nosotros. Suso, muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. Y bueno, que la próxima vez nos veamos, que sea presencial esta cosa. Claro. Esperemos que sea así. Yo creo que tenemos que meterle buena onda para que todos salgamos de esta vuelta. Sigan viendo Pedro el Escaboso a Pastor Gahistán, gran personaje Pedro, que está rompiendo récord en writing todas las noches en Carascol. Gracias, don Álvaro.